Nada que hacer, ni a dónde ir Sin esperanza a su vivir Sin ilusión, ni dirección Y sin remedio a su dolor Hasta el día que del cielo nos llegó Es con nosotros, en valor Regalo eterno, en toda su creación Es con nosotros, y es Emmanuel, el anciano de días Encarnado en un bebé Y aún me seas prometido Por amor, Dios con nosotros es Vimos la luz y el resplandor De aquella estrella que nos llevó Hacia el lugar donde nació Nuestra esperanza y salvación Pues ahora desde el cielo nos llegó Y es con nosotros, Emmanuel Regalo eterno, en toda su creación Es con nosotros, Emmanuel Regalo eterno, el anciano de días Es con nosotros, Emmanuel Regalo eterno, en toda su creación Es con nosotros, Emmanuel Regalo eterno, en toda su creación Y es con nosotros, Emmanuel Regalo eterno, en toda su creación Y es con nosotros, Emmanuel Regalo eterno, en toda su creación Es con nosotros, Emmanuel Y es con nosotros, Emmanuel Regalo eterno, en toda su creación Regalo eterno, en toda su creación En todo su creación